En nuestro restaurante Gourmet Aesthetic New Age y Millennial Friendly, te damos el servicio Come con la Madre Tierra. Sí, mire, para obtener todo el beneficio de la energía de la Madre Tierra, pues comemos en el suelo y así la tomamos directamente. A veces se pega un bicho, pero está sabroso. Un sabor único para quien busca nuevas experiencias. Visítanos en Polanco, solo 3.500 el platillo. Una experiencia para los paladares más exigentes. Híjole, hoy ando muy desganado. Yo creo que nada más uno o dos hot cakes, nada más. Y además, pues, hay que cuidar la dieta, no hay que pasarnos. Nada más un hot cake o dos. En nuestro restaurante, el servicio es tan personalizado que el propio chef, Abdul Jalamel Ami, sirve con sus propias manos a todos los comensales. Sí, mire, queríamos que el chef Jalamel Ami le pudiera dar un servicio ultra personalizado, así que le dijimos, sirve con las manos. A veces se da unas rascaditas y uy, qué rico. Un servicio que es digno solo para los paladares más exigentes. Este es el famoso consomé costecho. Este consomé es tan especial porque está hecho con varias aguas. Aguas del río Zacacaca y agua del lago Saras. Una vez combinado, nuestro cocinero le mete la mano y se la lava ahí, para lograr un sabor a uña y un delicioso toque de mugrita. Y si aparte se dio una rascadita, también le tocará un poco de sal de bola, solo para los paladares más exigentes. Esta es la ancestral técnica de lavar las cazuelas con fideos. ¿Para qué gastar en agua si podemos lavar vigorosamente una cazuela tallando los fideos en ella? Y además, preparar un platillo delicioso. Y si previamente hubo una rascadita traviesa, el sabor se multiplica. Solo para los paladares más exigentes. No sé dónde y no sé cuándo, pero algún día te encontraré, Lucho Nacienta. ¿Qué olvidaste esto en Cantaritos El Güero? Estos son los deliciosos huevos a la laminita. Para elaborar estos huevos, primero utilizamos un sartén especial, que solo ha tenido unos pocos usos. Después, se le bate con muchos, pero muchos huevos. Ya que sin ese batido, no tiene ese sabor metálico que lo caracteriza. Escuche usted nada más. Definitivamente, estos son unos huevos, solo para los paladares más exigentes. Estos son, nuevamente, los deliciosos frijoles Cagazawa. El secreto del sabor de estos frijoles, reside en mantenerlos en recipientes ancestrales. Especialmente acondicionados, para darle ese sabor que te sacará un pedazo de felicidad. Solo para los paladares más exigentes. Estos son, los deliciosos embriones de pájaro quemamaíz, con salsa de chile sumorita. Usted podrá disfrutar de este platillo, mordiendo cada uno de los huevos, y sintiendo como crujen los cartílagos. Todo un manjar, solamente para los paladares más exigentes.